En el proceso de las escuelas de formación artística y cultural que se ha ido mostrando por parte del distrito a quienes tienen a su cargo el proceso de formación, en este fin de semana el turno ha sido para el licenciado en música César Pérez. Me he dedicado a los arreglos musicales de banda, a la dirección de banda, a la formación en música en muchos de los municipios de aquí del sur de Bolívar y posteriormente estudio en la Universidad del Atlántico donde obtengo mi título de licenciado en música. Las herramientas que nos brinda el internet como un piano virtual, una guitarra virtual, una página donde encontramos notación musical también las tienen las otras áreas artísticas y se pueden aprovechar para el proceso de formación de niños, jóvenes y adultos. El licenciado Pérez destaca este proceso que ahora con ocasión de la pandemia se da por vez primera de forma virtual. Vamos a ser parte de este proceso, si se puede, si se puede hacer el proceso de formación virtual utilizando las herramientas que nos brinda el mundo y el internet. Si la música, la vida es prácticamente un error, pero aquí en Barranca Bermeja lo tienes todo. Para este maestro del arte musical su conclusión es única, la música es vida.